Por ejemplo, ¿tú recomiendas consumir casudadonés a tres después de entrenar? Bien, buena pregunta, Beltrán. Porque esta pregunta sobre consumir grasas en el post-entreno, hay que matizarla. Porque son numerosos preparadores y nutricionistas a nivel mundial los que sí embogan por comer una comida rica en grasas post-entreno. O sea, carne roja, pescado azul como el salmón. Sobre todo estos nutricionistas también comparten el beber una bebida perientreno muy rica en carbohidratos de índice glucémico para crear un pico alto o moderado de insulina sobre todo para inhibir el catabolismo proteico, impedir la degradación proteica. En este caso se hace más hincapié el pico de insulina durante el entreno y menos hincapié en el post-entreno. En el caso de la dieta híbrida, o en el caso de los que prefiero tener la oportunidad de elevar dos hormonas anabólicas, como es la hormona de crecimiento durante el entreno, en este caso no me gusta meter hidratos de carbono durante el entreno, sí se me hace importante y me gusta hacer hincapié en que la comida post-entreno sí me cree un buen pico de insulina. Por lo tanto, tomando una fuente de carbohidratos, ya sea rica en amilopestina como el tubérculo, el arroyo y el amin, no me gusta meter una gran cantidad de fibra ni de grasa, porque en este caso relentizaría el índice glucémico de los carbohidratos. Es en la comida posterior en la que sí ya podrías meter una fuente de fibra y grasas, en la que no es más importante tener un pico de insulina tan elevado. Respecto a Omega 3 y Omega 6, pues verás, tanto el Omega 3 como el Omega 6 tienen propiedades antiinflamatorias. Se sabe que en nuestro deporte, sobre todo, en el deporte de la musculación, una de las adaptaciones que sufre la célula es que la información durante el entrenamiento llegue a la célula satélite para que esa célula se reproduzca, crezca, se hipertrofia. En este caso, cuando tomamos sustancias, ya pueden ser suplementos o medicamentos antiinflamatorios, en el caso de los medicamentos como antiinflamatorios, como el ibuprofeno, los Omega 3 y Omega 6 también tienen en su estructura cantidad de principios activos antiinflamatorios, como también pasa con los antioxidantes. En este caso nos inhibirían esa respuesta, esa cantidad de ADN y ARN que llevarían la información a la célula para que se trasloque la información para que se propague el crecimiento muscular. Entonces, es mejor apartar los antioxidantes y ácidos grasos esenciales desde tanto el pre-entreno como el post-entreno. Y es mejor incluirlos en momentos en los que su absorción es mayor y se van a utilizar mejor para la reclamación muscular, como puede ser por la mañana y por la noche. ¡Gracias!